antes id qué onda cómo andan pues nada solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos, del cual mi canal de directos tienen en la descripción, por si quieren pasarse, de lunes a viernes, generalmente como a las 4 estoy ahí y que, pues si pueden ayudarme con un like, una suscripción compartir todas esas cosas, se los agradecería mucho y pues nada nos vemos el de la recarga en el suelo no está chido orden, attack transforma en ultra incinta pum vale, perro, asqueroso no no Gracias. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uaah! ¡Masaricado! ¡Yaas! ¡Qué sexy! ¡Sí! Yo estoy jugando en desventaja, no jodas. Uy, literalmente es que iba gratis. No puede ser. No puede ser. берita toda. Wow le bajo nada. ¡Ay me lo regresa! Mientras va cayendo. ¡Stop! ¡Stop! ¡Habia puta! Creo que me va a pegar ¡Ush! ¿Me que sí? ¡Habia puta! Y me lo pega el golpe, sí, claro ¡Ya va a ganar! ¡No! 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 ¡Soy un chango, güey! ¡Ya gané! ¡Jajaja! Uy, el pendejo estaba tirando un puto gesto ¡Sumta madre, güey! Casi me mete el dedo, güey, que asqueroso, güey Se pasa de verga güey, el puto Goku Ultra Instinto está bien roto güey. ¡Ay pendejo! No lo quería agarrar. ¡Giralo! ¿Es que el puto Ultra Instinto esquiva? ¿O sus huevos? ¡Eh no! ¡Oh tu puta madre! Joder perra. Joder. Dale perro. La cagué. La cagué. Horrible. ¡Que no! Te va a dejar pendejo de evolucionar de que estuviera estúpido. Burning Attack. Vete a la verga. El otro. Dios. No. 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 Estoy de espaldas. Estaba de espaldas. Me va a matar. Vale verga. Otra vez. Me voy con una victoria. Dos victorias y una derrota güey. Puta madre güey. No. No. No.